Bueno, saludarle a todos y a todas. Esta propuesta, esta investigación, está basada en un proyecto que trabajé el año 2023 en la Escuela de Hualpena, acá en la región del Bío Bío, en Chile. Es una comuna donde se trabaja bastante la educación ambiental. Yo soy profesor de historia y geografía y también trabajo el área de educación ambiental desde el Departamento de Educación Municipal de nuestra comuna. Así que hay otras iniciativas que hemos trabajado en ese sentido. Bueno, primero que todo, ¿qué es el senderismo educativo? Quise compartir hartas imágenes también para que vean un poco la experiencia. Esta fue una intervención en un lugar que tiene un alto valor natural, que es el Santuario de la Naturaleza de la Península de Hualpena, un área protegida, que está abierta, que hay una parte que es un parque, que es muy importante también para nuestra comuna, para la comunidad. Y acá, bueno, básicamente el senderismo educativo, una actividad al aire libre, que combina educación y ejercicio físico, que es muy importante, se lleva a cabo en entornos naturales y promueve el aprendizaje experiencial y la conexión con la naturaleza. Esos son los elementos principales, al menos, de esta propuesta, que es parte de un proyecto que trabajamos junto también con el Ministerio de Educación el año pasado. El objetivo general de esta investigación fue evaluar el impacto de las salidas pedagógicas en la naturaleza, realizada en el Parque Museo Pedro del Río Sañarto, en áreas del desarrollo psicomotor, el reconocimiento de especies nativas, locales, y las representaciones visuales de los estudiantes. Tenía esos tres elementos que permitían, en el fondo, fue lo que se investigó y fue lo que se trabajó durante el recorrido y la salida educativa. También realizamos varias cosas dentro del camino, hicimos un montón de salidas con los estudiantes, diferentes cursos que voy a pasar a detallar un poquito más adelante. Bueno, esto es un poco la imagen del lugar, ¿ya? El Santuario de la Naturaleza es un lugar que está, no sé si ustedes lo alcanzan a ver, pero bastante naturaleza, hay mucho bosque nativo que está muy amenazado, porque vivimos cerca de un centro industrial muy grande acá y una ciudad muy grande como Concepción también, bueno, para el contexto de Chile es la segunda ciudad más grande del país, y estamos también en la desembocadura del río Vigo Vigo, que también es el río más grande, entonces es un espacio natural que está amenazado y también que ofrece una gran cantidad de biodiversidad. De ahí se encuentra el Parque Museo, entonces, por los jardines y por todos esos bosques, en realidad construimos esta ruta, este sendero educativo. Bueno, algunas corrientes teóricas para poder llevar a cabo esta investigación, principalmente la teoría del aprendizaje y la naturaleza, un aprendizaje al aire libre que promueve un enfoque experiencial, donde los estudiantes se involucran de manera activa con su entorno, desarrollo psicomotor y educación ambiental, el desarrollo psicomotor se refiere a la evolución de la habilidad de motoras gruesas y finas, la coordinación, el equilibrio y la capacidad de control corporal, ¿por qué importante este elemento? Porque fuimos con niñeces que eran entre los 4 y 8 años, entonces eran bastante pequeños, y son generalmente como, son edades donde ellos no visitan tanto la naturaleza, o no al menos una experiencia educativa, y eso fue súper interesante por abordarlo desde esta investigación. Y finalmente, el patrimonio natural y cultural, y la educación basada en el patrimonio, fomenta un sentido de identidad y pertenencia, al mismo tiempo que sensibiliza a los estudiantes sobre la importancia de preservar estos recursos para futuras generaciones. Metodológicamente, hubo una observación participante, porque trabajamos en conjunto, realizamos las rutas con los estudiantes, y trabajamos junto con las profesoras también, con los guías que son parte del parque, ahí estábamos viendo una especie de nativa, alguna huipatagua, que también le gustó harto, porque tiene harta diferencia entre su hoja, por ejemplo, la primera hoja, respecto a la medida que va creciendo el árbol, tiene características muy especiales ese árbol, entonces, la observación participante, en este sentido, permite al investigador involucrarse directamente en la actividad, en lo que facilita una comprensión más profunda de cómo los estudiantes interactúan con su entorno. Realizamos, al final, entrevistas semiestructuradas, básicamente para conocer la experiencia, para tomar los relatos de los estudiantes en el proceso del senderismo, del proyecto, y ofrece un equilibrio justamente entre la estructura y la flexibilidad, permitiéndole investigar o explorar temas relevantes y nuevas líneas de indagación, y analizamos las representaciones visuales, previamente estuvimos trabajando un poco sobre especies nativas, había poco conocimiento, en realidad, generalmente, fauna de otros lugares de lo que nosotros, o al menos ellos conocían, y, bueno, permite capturar aspectos emocionales y cognitivos que podrían no ser accesibles a través de métodos más tradicionales. Bueno, los participantes fueron cuatro niveles, cuatro cursos, como les comentaba, desde los cuatro a ocho años, esta investigación incluyó estudiantes preescolares de primer ciclo de educación básica de cuatro escuelas municipales de esta comuna, la Escuela República del Perú, la Escuela Blanca Estela, la Escuela Villacero, y la Escuela Thomas Jefferson. Entonces, ahí fue el grupo de estudiantes con los que participamos, fueron en total 16 cursos que se hicieron parte de esta intervención y, posteriormente, de esta investigación. Bueno, la intervención tuvo tres estaciones. Primero, la estación de Bienvenida y una ruta de laberintos, donde realizamos una descripción del entorno, recorrimos un laberinto de Quilas, que es una especie de bambú local que se da en este lugar, que ahí se ven en las imágenes, donde pudieron recolectar semillas a los estudiantes. Finalmente, se les entregó la semilla en unos jifis, que son tierras prensadas, que se las pudieron llevar a su casa para poder cuidar su plantita del futuro. Y esa fue una súper buena experiencia, al menos, para comenzar. Comenzamos en esta ruta, este laberinto de Quilas, que a los niños igual les gusta jugar, entonces se entretuvieron un montón en ese espacio del laberinto de Quilas. Esa fue la primera estación. La estación número dos, realizamos una visita al bosque de Pehumo, un bosque que tiene unos 200, 250 años. Realizamos una exploración del entorno natural, una actividad de apreciación y meditación, hicimos un círculo con los niños, con las niñas, respiramos, escuchamos un poco los sonidos del bosque, tratamos de identificar algunas aves también del lugar, un espacio que permite eso justamente. Comparamos hojas, como dice acá también el texto, de diferentes especies, examinando su degradación natural, trabajamos también en torno a los colores, las texturas, que es muy importante también en esa edad, como tocar, tocar naturaleza, tocar hojas, tocar, respirar y sentir un poco el espacio natural que pueda también permear en ello. Y finalmente tuvimos esta tercera estación, que es una actividad creativa y de reflexión final. Se le entregaron diferentes insumos para que pudieran retratar su experiencia, lo que más les gustó, lo que les llamó la atención, algunas especies naturales, y bueno, ahí tuvieron un montón de creaciones, finalmente hicimos una exposición con los cursos, estuvo muy bonito eso también, muy agradecida de la escuela, porque fue una muy buena experiencia. Se evaluaron también la representación del entorno natural, se analizó el contenido, lo que ellos fueron destacando, qué cosas destacaban más, qué cosas pintaban más, qué es lo que les llamaba la atención, si elementos culturales o naturales, generalmente lo natural como lo que más también les llama la atención, y esos dibujos fueron representativos justamente de esa experiencia. No sé cómo estoy en el tiempo, si me pueden ayudar. Vas a cumplir ocho minutos apenas. Muy bien, entonces puedo explicar con calma los resultados. Bueno, voy a volver un poquito acá atrás, porque creo que estas representaciones visuales también, es algo que es muy interesante entender en la educación ambiental, que es la interdisciplinaridad, o la transdisciplinaridad, que se tiene que dar en la escuela, a pesar, bueno, yo soy de formación profesor de historia y geografía, obviamente a través de la geografía y la historia hay un acercamiento a la educación ambiental, pero a través del arte, a través de la música, a través de diferentes áreas y diferentes subsectores que se trabajan dentro de la educación ambiental, creo que es una tremenda oportunidad tener estos elementos, y bueno, y creo que sobre todo en las niñeces, las primeras edades, poder expresarse libremente, es algo muy importante, muy relevante, porque generalmente las imágenes que van codificando los estudiantes están relacionadas con el uso de aparatos tecnológicos, celulares, televisión, tablet, no sé, computadores, y eso se nota, se nota cuando hay estudiantes, y al menos la experiencia que tuvimos cuando hay estudiantes que van a la naturaleza, comienzan a dibujar, comienzan a expresar otras cosas, que previamente no existían o no existieron. Bueno, como resultado de estas intervenciones y esta investigación, podríamos señalar que el senderismo educativo mejora habilidades físicas, notablemente, muchos de ellos, profesores incluso me decían que quizás no iban a poder generar el recorrido, lo hicieron igual, terminó la actividad y seguían corriendo, seguían jugando, así que en ese sentido sirvió bastante la experiencia a nivel cognitivo, emocional también de los estudiantes, permite este contacto con la naturaleza, permite reconocer la naturaleza, permite conocer especies, identificarla, diferenciarlas, que es algo muy relevante. Esta conexión con la naturaleza fomenta el aprecio por el entorno natural y el conocimiento de la biodiversidad, particularmente la biodiversidad local, que muchas veces los estudiantes no la conocen, no pueden diferenciar entre especies locales, especies que son exótica, invasora, entre otras. Habilidades psicomotoras, el desarrollo de habilidades motoras como coordinación, como el equilibrio, que nos sirvió bastante también. Perfecto. Expresión y creatividad, como les decía, un espacio que estimuló la creatividad profundamente, la expresión emocional, después con estos trabajos los presentamos, pudimos también tener conversaciones con profesores, con profesores, profesores, incluso algunos directores de la escuela, donde pudimos intercambiar la experiencia vivida a través de este senderismo educativo. Y finalmente, creo que también es lo más relevante, y un poco los que nos llama, quienes somos educadores ambientales, o quienes nos gusta la naturaleza, y apreciamos el valor, la conciencia ambiental, promover una conciencia ecológica, y el cuidado del medio ambiente, algo que es muy relevante, y creo que esta experiencia sirve bastante para eso. ¿Alguna recomendación e implementación? Bueno, este impacto positivo en el aprendizaje, la actividad al aire libre, como el senderismo, ofrecen un entorno enriquecedor para el aprendizaje, los estudiantes demuestran un mayor conocimiento de la diversidad local, y desarrollabilidad de observación y análisis. Y recomendaciones para la implementación, la interdisciplinaridad, la transdisciplinaridad, involucrar otros subsectores, involucrar a la familia, involucrar a toda la comunidad educativa, sugieren necesidad de integrar senderismo, en los currículos escolares, y eso es lo que estamos trabajando fuertemente, al menos acá en la comuna de Hualpén, incluirlos dentro de los contenidos, incluirlos dentro del objetivo de aprendizaje, sugerirlo también a través de baterías de actividades, que permita este desarrollo, y se recomienda realizar investigaciones también a mayor escala, y desarrollar material educativo específico, para apoyar esta práctica pedagógica, de manera transdisciplinaria. Eso sería mi presentación, no sé si alcancen el tiempo, me agradecido también por la oportunidad de mostrar esta bonita experiencia que tuvimos acá. Pues, muchas gracias, Bastián.